A ver, ok Papi Rubiel tranquilito que eso ya mismo va para la calle para pasar esta cuadrada Oye Iván, Iván, ven acá papi que te voy a decirte algo Dímelo Julito que paso Oye papi te acuerdas de aquella muchacha que tanto me decías que no No me digas que volviste a caer en lo mismo Si mano Tranquilo que a mi me pasa mas o menos lo mismo ¿Quieres escuchar? Tira la pista A veces me siento a pensar por que hay seres humanos malos Tu le entregas todo y solo verte destrozado es lo que desea Como si fuera un juguete Hace el cuento a su manera pa' que no mal interpreten Y todo comienza con una amistad sincera Par de llamaditas, todo florece como primavera Al parecer un resultado positivo es que se espera A tu corazón va entrando una persona que es ajena Y vas confiando, prácticamente todo le cuenta Nuevas amistades ante tu vida se presentan Pero no le das el chance porque hay alguien que tu dices Yo seguiré luchando aunque la vida me deslice Que la gente me comente ilusiones me derrumben Que lo mas seguro esa persona la vida me tumbe Pero tu sigues pichando Y hacer de oídos sordos esos que te aconsejan En tu vida son estorvos Hasta que llego ese día y escuchaste lo que quieres Así que hace que tu corazón se llene de alegría Caminan de la mano y tu confías A más infiel esa persona con otro se guía Y a ella por tu modo necesario Solo se va y tu sufres este calvario Después de tanto te amo con una voz tan bonita Ahora solo y vacío mi alma siempre grita Ahora comprendí Nadie aprende por cabeza ajena El tiempo pasa Mi ilusión se fue Por culpa de alguien llamada mujer Ahora comprendí Nadie aprende por cabeza ajena El tiempo pasa El tiempo pasa Mi ilusión se fue Por culpa de alguien llamada mujer Ahora me dices que te vas Sin ninguna explicación Solo por un error que quizás tiene solución Pero tu sigues insistiendo Diciendo que no Que el daño que tu has hecho Ya no tiene perdón Sigo buscando una razón Del porque te fuiste Dejando mi corazón solo vacío y triste Solo recuerda los momentos Que juntos fuimos felices Y tu recordarás que en realidad te quise Pasando el tiempo recibo una llamada Dime quien te llama Es la mujer aquella La que mi alma controlaba De la que tanto te hablaba La que en ella confiaba Y que sin darme cuenta Mi vida destrozaba La que de ese que me amaba Sin que ella sintiera nada Jugando con mi mente Era como se pasaba Siempre me aconsejaban Que ella no me convenía Al igual que ustedes lo hacían Mi madre me lo decía Solo ella me veía Como en la noche sufría Cuando mi corazón Lentamente se moría Recuerdo los momentos Que mi madre me decía Tranquilo hijo Aquí no todo es alegría En este mundo Hay gente que esta llena De hipocresía Pero sigue tus pasos Y solamente en ti confía La vida es una Que da mujeres todavía Que viven en un mundo Pero no de fantasía Rubiel esta bien con eso Tres loco Ahora voy yo Y la gente me decía Que ya no te conviene Rubiel boscate una mejor Pero di Pero di No Tengo confianza en su amor Pero de la experiencia Aprendí Y donde hay principios Hay fin Y de la lucha que tuvimos Lo que sentimos Y lo que vivimos Lo que pedías Te lo daba Cuando tú me querías Yo te amaba Tú conmigo jugabas Y yo Mi cuenta me daba Y es que peor es comprender Que ya no serás mi mujer Y si te vuelvo a ver Quiero decirte Que yo Ahora comprendí Nadie prende por cabeza ajena El tiempo pasa Mi ilusión se fue Por culpa de alguien llamada mujer Ahora comprendí Nadie prende por cabeza ajena El tiempo pasa Mi ilusión se fue Por culpa de alguien llamada mujer Yo creo que con eso ya entendió Pro quality